¡Ande! ¡Hola! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡97!!! Vale, vale, vale. ¿Te da falta, hombre? ¡Casi una vez pequeña! ¡Trabalco, joder! ¡Habrá pitos, falta, espero! ¿Que ha sido falta, no del portero? ¿Qué ha sido, nada más? ¿Eh? ¿Que ha sido falta al portero? ¿Habrá pitado? ¿Habrá pitos va a serội, jojoder, jojoder? Anda, no me jodas, hermanos, se me han tumbao. ¡Hombre! ¡Hombre, no me jodas! Se me han tumbao. ¡Habrá pitos! ¡Habrá pitos, pero si me lo han tumbao! ¡Galadura! No me extraña, no me extraña, no me extraña, árbitro lo más fácil, venga por alta, metemos los dos.